¿Quién no se acuerda de este entrañable actor? Yaki Chang. ¡Ya! ¡Ya! Yo cuando menos me acuerdo de él desde que yo era niño. Para mí es que este señor está pactado con el tiempo, porque yo lo veo igualito. Hace 50 años lo veo y el tipo está idéntico, idéntico. Bueno, Yaki Chang. Un tipo simpático, agradable. De hecho, alguna vez fue definido como el príncipe payaso del Kung Fu. Un hombre que suele representar en sus películas, un hombre bueno, humilde, siempre en búsqueda del bien. Este personaje, este actor que representa una serie de personajes, ha hecho una manifestación política y la ha hecho pública muy interesante. En principio, ha hecho que, uniéndose a otros 2.000 actores y artistas chinos, que tiene particular simpatía por las reglas de seguridad, por las normas, las leyes de seguridad nacional que ha aprobado el Parlamento Chino, el Parlamento Continental Chino, para Hong Kong. Bueno, Taiwán, que es una isla que tiene, digamos, problemas parecidos a las de Hong Kong, no los mismos, pero parecidos, por decirlo menos, ha acusado a Yaki Chang y le ha dicho, usted es un lamebotas del poder comunista chino. Y Yaki Chang ha dicho, bueno, no sé qué piensen ustedes de mí, pero estoy tomando la decisión de unirme al Partido Comunista Chino. Hasta acá les he narrado los hechos, tal cual, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué tan mal estarán las cosas o qué, o cuáles son las versiones de los hechos sobre China que a lo mejor no estamos entendiendo? Hay que entender, o hay que en todo caso acordarnos, que Yaki Chang es un ciudadano nacido en China. Él tiene una mirada del ciudadano chino. De hecho, mucho de lo que sabemos que está pasando en Hong Kong, en Taiwán, o en la misma China continental, proviene de medios de comunicación con intereses en Occidente. Y la narrativa que tenemos es de ellos. La pregunta es, ¿por qué un hombre como Yaki Chang alguien que ha sido tratado muy bien por Hollywood, por ejemplo, toma la decisión de incorporarse al Partido Chino, al Partido Comunista Chino? La pregunta es, ¿qué ve él, qué sabe él, qué siente él, que a lo mejor no estamos entendiendo nosotros para que un personaje de su talla tome este tipo de decisiones? Años de huesos rotos haciendo piruetas para la industria del entretenimiento le valieron un Oscar honorífico. Sin embargo, Occidente tal vez ya no lo vuelva a ver con los mismos ojos, tras haberse asumido simpatizante del modelo de gobierno chino. Hace algunos días, durante un simposio en Pekín, el artista de acrobacias de 67 años, Yaki Chang, compartió su opinión sobre el discurso de apertura pronunciado por el presidente Xi Jinping en la conmemoración de los 100 años del Partido Comunista Chino. Puedo ver su grandeza, dijo el actor, refiriéndose a los logros alcanzados en las últimas décadas en materia social, tecnológica e incluso cultural de China. Global Times reseñó que el actor y especialista en karate dijo estar orgulloso de su origen, así como las funciones del mandatario de su país. El actor participó en el viaje épico, una representación teatral dedicada a celebrar la fundación del Partido Comunista Chino, lo que fue recibido con halagos desde su país, pero le costó fuertes críticas de muchos de sus fanáticos, acostumbrados a verlo en las joyas de arte hollywoodenses. En el 2008, tras hacer un reconocimiento a las políticas del gobierno chino frente a los medios de comunicación, también fue duramente criticado y tildado de colaboracionista con el mal llamado régimen de Beijing. Poco a poco, empiezo a sentir que los chinos necesitamos cumplir algunas reglas, dijo el protagonista del remake de Karate Kid en el año 2009, no defendiendo una dictadura, pero sí exigiendo una mayor autorregulación. Para desmerecer sus declaraciones y cuestionar la postura crítica del actor, los medios y seguidores de la farándula señalaron que, a pesar de sus críticas, Hong Kong nunca podría ser tan caótico como su vida privada. Comentarios sobre su vida personal que fueron utilizados como armas políticas. Sin duda, apoyar la Ley de Seguridad Nacional China es un acto arriesgado para una estrella que Occidente asume como la suya. ¿Es que Hollywood acostumbra a apoderarse del criterio de los actores y a pretender que solo repitan líneas de un guión en todos los ámbitos de sus vidas? La estrella de cine nació en Hong Kong en 1954, en la entonces colonia británica, en una familia de refugiados de China continental. Su humilde biografía familiar le inculcó el amor por la cultura china y el reconocimiento de su soberanía frente a Occidente. Ahora, para ser honestos, la relación entre Yaki Chang y Taiwán, digamos que ha tenido momentos difíciles. De hecho, Yaki Chang ha tenido duras críticas a lo que él considera una democracia en Taiwán. Ha hecho severas y muy duras acusaciones a la democracia. Taiwán, en Taiwán, los medios de comunicación, sobre todo esa prensa farandulera, le ha criticado duramente y de manera permanente por su separación, por su divorcio, con la esposa que era de Taiwán, taiwanesa. Entonces ya se imaginan, la cosa por ahí no cuadra muy bien. Ahora, lo que más ha molestado ha sido la decisión de Yaki Chang de incorporarse al partido comunista chino. Y ha dicho, les voy a decir una cosa, el partido comunista chino no es esa organización malvada que nos ha contado Occidente. ¿Qué habrá detrás de esta historia? Creo, creo que deberíamos tener información más de primera mano. Digo, yo no estoy poniendo la mano al fuego por nadie. Solo digo, creo que tenemos derecho a saber más de manera directa lo que está pasando en China sin la narrativa que nos imponen los medios de Occidente. No lo digo yo, lo dice Yaki Chang. Las reflexiones que Yaki Chang ha hecho sobre el manejo de Taiwán a lo largo de los años le han valido severas críticas de gran parte de su público que extrañamente solo lo quiere ver interpretando personajes de acción sin comentarios políticos. Vale mencionar que Yaki Chang, quien goza mundialmente del reconocimiento por su talento, en Taiwán es acosado por la separación de su ex esposa taiwanesa en el ámbito de la farándula, pero mucho más por su simpatía con el modelo de gobierno chino en el ámbito político. A las críticas por haber aplaudido la declaración de los 100 años del partido de la gigante asiática, el actor respondió humildemente, China no es tan malo. El Partido Comunista no es como nos lo quieren pintar desde Occidente. Es más, sus palabras fueron más allá. Creo que el Partido Comunista es realmente genial. Lo que el partido dice, lo que promete, lo ha logrado no en 100 años, sino en varias décadas, comentó el actor de Hollywood. «Quiero ser miembro del partido», enfatizó la estrella de cine. Los medios se interesan por la artista de sus declaraciones, que aplaude las políticas de China, pero omiten que al tiempo el actor declaraba la necesidad de que se protegiera la libertad creativa normal de la industria y el espacio para desarrollarse. «Cuando estoy en el extranjero, a menudo digo que estoy orgulloso de ser chino», dijo el artista asiático. Con esa frase, probablemente se ganó las miradas no muy amigables de muchos que le admiraron por sus acrobacias y buenas historias. Pero sin duda, también ganó el respeto de millones de ciudadanos chinos que se reflejan en sus palabras. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.